Tengo que definir los objetivos de la auditoría, establecer consecuencias para los hallazgos, hacer un plan de auditoría, ejecutar de manera justa y transparente y darle seguimiento. Y el punto 2, las consecuencias para los hallazgos, es igual que con la evaluación de desempeño. Tengo que establecer primero las consecuencias antes de iniciar a auditar, porque de nada sirve que haga grandes hallazgos en auditoría si el dueño de la empresa, si el director, el gerente general no sabe qué hacer. Bueno, y el cuarto, es la automatización de procesos. ¿Y qué es? Pues se trata de tomar procesos que ya están controlados, y automatizarlos a través de un software especializado. Pero aquí la parte clave es que ya deben de estar controlados. El principal error que cometen las organizaciones es que tratan de comprar primero el software, y a través del software tener el control. Y no funciona así. Primero tengo que tener el control antes de usar el software, si no, no va a funcionar. Yo puedo utilizar Excel, software ya hecho como Admin Pack, que tiene también sus limitantes, software hecho a la medida, y los monstruos de software que ya existen en el mercado como SAP y otros tantos. Aquí te recomiendo, para no hacer extremadamente largo el video, que lo pauses para que puedas ver algunos pros y contras. Pero desde mi perspectiva, si ya tienes cierta capacidad y puedes tener cierto nivel de inversión, un software a la medida es lo mejor que puedes tener, ya que los otros dos tienen limitantes muy fuertes, tanto en seguridad como en cuestión de adaptabilidad, que te podrían bloquear un poco el desarrollo. Si tienes la inversión para comprarte un software monstruo tipo SAP, excelente, te recomiendo que lo hagas. Pero una buena manera de empezar es hacer software a la medida. Esta gráfica, que ya hemos visto en otras partes del video, estuvo hecha completamente a la medida, y tú puedes ver lo fácil que es analizar el proceso así. Esta otra tabla es un ejemplo muy claro, de cómo yo puedo fabricar específicamente lo que necesito medir, para mi proceso que quiero controlar. O sea, cada uno de estos elementos, de estas categorías que están, no lo podría encontrar en otros softwares genéricos, como podría ser un admin pack. Entonces, el hacerlo a la medida es mucho más sencillo. Si yo compro un SAP, el SAP es tan caro, porque precisamente tiene muchas maneras de adaptarlo, pero de todos modos tendría que pagar a un consultor de la misma empresa que me está vendiendo el SAP, para que lo pueda adaptar. Pero es algo que tú necesitas evaluar. Los requerimientos de implementación. Tengo que definir qué quiero automatizar. Puede ser todo mi proceso de negocio clave, o puede ser solamente una parte de él. Establecer la mejor forma de hacerlo. Buscar el proveedor adecuado. Y hacer un proyecto. Pero recuerda, esto es después de... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video